Al trabajar gráficas de funciones trigonométricas, por ejemplo, seno de x, coseno de x o tangente de x, se recomienda realizar una tabulación de la función, es decir, trabajar con una tabla en una de sus columnas los valores de entrada, o en este caso con la variable x, y están dados en radianes. Uno se puede dar cuenta, independientemente que aquí dice radianes, porque los valores incluyen al número pi. Y esto es de esperarse, ya que normalmente para ubicar a una abertura sobre una recta numérica, es cuando se utiliza este tipo de unidades, ya que los radianes relacionan a una abertura con una longitud. Y en otra de las columnas de la tabla, es donde se coloca a la variable y, o valores de salida, que le corresponde a cada uno de los valores de entrada x. Y estos se colocan de manera vertical en el plano, dependiendo a una posición x. Ahora, es muy importante mencionar que cada una de estas funciones trigonométricas involucra a la división de dos lados de un triángulo rectángulo, que está formado con un ángulo de referencia x. Así que si queremos obtener cada uno de estos valores sin apoyo de una calculadora científica, no se preocupen, pues simplemente dibujen estos triángulos para cada uno de los valores o aberturas que se tiene, se dividen los lados y así es como se va llenando esta tabla. Y para que quede esto más claro, les dejo un video al final, reforzando esto de trabajar sin una calculadora científica. Sin embargo, en un examen o simplemente en la escuela, pues no hay mucho tiempo para realizar todos estos triángulos y por eso es importante saber utilizar funciones trigonométricas para calcular sus valores en esta calculadora científica. Normalmente hay que trabajar con el modo, es decir, en este botón hay que presionar hasta que llegamos a esta pantalla donde se da la opción de dec o degrees, grados hexagesimales, rad de radianes, que es la 2, y la 3 de gradianes, que normalmente no se utiliza en la escuela. Así que vamos a enfocarnos normalmente a grados hexagesimales, que es la 1, y es normalmente como dejan estándar todas las calculadoras, así que hay que presionar 2. Aquí va a tener una R, así que estamos bien. Y si no hiciera este cambio a radianes, pues estaría calculando otros valores de entrada. Por eso es muy importante trabajar con radianes para calcular, en este caso, los valores de la función seno. Empezando para un seno de 0 radianes, se presiona igual y es igual a 0. Y para llevar un orden se coloca el 0 en el renglón correspondiente. Ahora se trabaja para una x igual a pi cuartos de radian, así que en la calculadora, como ya se encuentra en radianes, ya no nos preocupamos por el modo. Presionamos la función seno. Voy a abrir un paréntesis para llevar un orden. Tengo que presionar shift para poder habilitar al número pi, el cual se divide entre 4. Cierro el paréntesis, presiono igual y se obtiene su valor. Sin embargo, para no anotar todos estos decimales, recomiendo mover el modo de la calculadora a un redondeo a dos decimales. Así que quiero un resultado siempre fijo o fix. A dos decimales, presiono la opción 1, luego presiono 2 y listo. Ya me redondeó el resultado que es 0.71. Ahora para una x igual a pi medios de radian. Y aquí va un tip para que no borren todo lo que ya tenemos escrito. Presionamos aquí a la izquierda, nos colocamos donde dice 2. Vemos que está parpadeando el cursor y simplemente hay que presionar un 2 y se intercambia el 2 por el 4. Se presiona igual y así es como se obtiene su valor que es 1. Ahora para una x igual a 3 pi entre 4 radianes. Como se quiere colocar un 3 a la izquierda del número pi, vamos a utilizar el botón de inserción. Presionando shift, acá se encuentra el botón donde dice del o delete y cambia el cursor con esta apariencia. Así que al presionar 3 va a mover a la derecha al número pi y ahora se quiere cambiar el 2 por el 4. Así que tengo que regresar a la opción de delete o como estaba el cursor. Así que vuelvo a presionar shift, este botón. Ya cambió su apariencia y de 2 pues nada más presionó 4 encima de él y listo. Ya tengo 3 pi entre 4 radianes, donde se obtiene un resultado de 0.71. Para un valor de entrada de pi radianes, como es un valor muy pequeño y acá tengo hasta fracciones, ahí sí recomiendo borrar todo y simplemente escribir seno de pi. Como son radianes, al presionar igual se obtiene su resultado que es 0. Para calcular el valor de 5 pi entre 4 radianes, tengo aquí en la calculadora nada más el valor de pi es muy sencillo, a mí se me hace más fácil borrar y escribir 5 pi, en este caso que se divide entre 4, presiono igual y se obtiene su valor de menos 0.71. Ahora para 3 pi medios de radianes, pues en la calculadora, como ya tenemos una fracción calculada, vamos a regresarnos y cambiar el 5 por un 3, así que está parpadeando, entonces estoy seguro que si presiono el 3 lo intercambia y al último el 4, también ahora lo cambio por un 2, presiono igual y así es como obtengo su valor sin tener que escribir todo. Ahora para 7 pi entre 4 radianes, como también tenemos una expresión ya evaluada de forma fraccionaria, pues nada más nos colocamos hasta donde dice 3, ahora se quiere un 7 y en el caso de 2, ahora se quiere un 4, se presiona igual y así es como se obtiene su valor. Y finalmente para 2 pi radianes, como no utiliza fracciones, pues se recomienda ahora sí borrar todo o simplemente puedo colocarme a partir del signo entre, presiono delete, delete y ahora donde dice 7, pues lo cambio por un 2, presiono igual y así se obtiene su resultado. Y de esta manera ya se tabuló para un intervalo en x de 0 a 2 pi, que normalmente representa un ciclo completo de la función seno de x. Y déjeme decirles otra forma de poder trabajar con radianes sin tener que mover el modo de operación de una abertura en una calculadora para funciones trigonométricas. Como ya les había explicado, normalmente las calculadoras vienen con grados sexagesimales, lo pueden notar porque tiene una D, entonces ahí se encuentra en grados sexagesimales y yo quiero trabajar con radianes. Otra forma de poder calcular algún valor con radianes, por ejemplo pi cuartos radianes sin tener que cambiar el modo de operación de la calculadora, es con apoyo de este botoncito aquí de amarillo dice degrees o DRG, así que voy a calcular por ejemplo seno de pi cuartos de radian, pero ahorita son grados. Entonces para aclarar que quiero radianes, presiono otra vez shift, se habilita este botón y me dice ¿con qué quieres trabajar? Bueno, yo este valor lo quiero calcular con radianes, presiono 2 y se agrega una R en la parte superior derecha. Así como en los grados uno coloca un círculo, de hecho puedo borrar este radian, volver a presionar shift, me voy a esta parte, quiero ahora grados y me pone el clásico circulito donde aclaro que todo esto está en grados sexagesimales, pero vuelvo a decir, este botón lo que quiero es mostrarles que a pesar de que el modo se encuentre en grados, puedo calcular un cierto valor en radianes. Presiono igual y nos da este valor que ya se había calculado. Para mostrarles que sí se pudo trabajar en radianes. Y al quitarle esta R, pues es de esperarse que como está el modo de grados sexagesimales, me va a calcular pues en este modo y de ahí se obtiene otro valor. Entonces cuando se quiera calcular el valor de alguna función trigonométrica, seguimos con la función seno, que se encuentra en radianes cuando el modo de operación de la calculadora está en grados sexagesimales, solamente pues hay que escribir la función, en este caso queremos, vamos a suponer 5 pi entre 4 radianes. Así que para no borrar lo que ya se tiene, a la izquierda de pi se quiere insertar un 5, ya se sabe que tenemos que presionar shift, insertar el 5, cambia el cursor de esta manera y ahora vamos a presionar otra vez shift, insertar o delete para cambiar el 4 ahora por el 2, pero de hecho no hay necesidad de cambiarlo, así que ahí lo dejo. Lo que sí hay necesidad es aclarar que son radianes. Así que presiono shift, el botón y presiono aquí el 2 para que se agregue la R. Y de esta manera obtengo el valor de la función seno de esta abertura en radianes. Y para no quedarnos con la duda para qué me sirve llenar esta tabla, en este caso de la función seno de x, recordemos que se tiene un plano xy, así que por cada pareja de los renglones que se tienen en esta tabla, se puede ubicar un punto en este plano, que al unirlos es como se obtiene la gráfica o comportamiento, por lo menos en el intervalo que se tiene de la función seno de x, que se debe de saber, o después lo sabrán, que por ser periódica, este comportamiento se repite tanto a la derecha y a la izquierda de estos valores. Por eso puse aquí puntos o líneas separadas. Así que para la primera pareja, dice x0, nos ubicamos en x0 y y0, así que es el origen, se pone un punto. La siguiente pareja, a partir del origen, uno se mueve pi entre 4 radianes y se levanta 0.71, considerando que esta amplitud máxima es más 1. Para la siguiente pareja, uno a partir del origen, se coloca en pi medios radianes y se levanta 1 positivo, coloca un punto y así uno trabaja con todas estas parejas hasta completar la gráfica para este intervalo de la función seno de x, que yo ya sé que de 0 a 2 pi se completa un ciclo de la función, por eso se ve completita. Y si ustedes no conocen hasta cuándo se repite o se tiene un comportamiento periódico de alguna función, no se preocupen, no pasa que se quede incompleta la gráfica. Y ya ustedes de tarea, pues borren estos valores de y para la función seno de x y trabajen los valores de y ahora para la función coseno de x para el mismo intervalo en x de 0 a 2 pi. Y después los borran y lo hacen ahora para la función y igual a tangente de x. Espero te haya gustado esta explicación y si tú crees que me merezco un like por el trabajo que se hizo aquí, pues déjalo expresado ahí, presiona el like. También suscríbete al canal Math2Me para que recibas más videos como estos de trigonometría, que por cierto aquí voy a dejar el playlist de gráficas trigonométricas, porque sí tenemos muchos videos. Y recuerda siempre buscar tu tema, espacio Math2Me en YouTube. Así que ya suscríbete y si no, pues comparte el canal con tus amigos.